Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 395 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que sin duda alguna me dejó totalmente sorprendido, ya que sinceramente yo creí que el combate de Oshaku Uraraka contra Himiko Toga había terminado, y que en este episodio entraríamos a un campo de batalla diferente, pero las cosas no eran así, ya que todavía nos faltaba una última sorpresa para este combate, y esto es la muerte de Himiko Toga. Honestamente esta situación me dejó muy sorprendido, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 395 está titulado Más allá de la felicidad, haciendo referencia a todo el diálogo que tendremos antes de la muerte que les comenté. Y bueno ahora si comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, observamos como finalmente la sangre de Twice se había terminado, por lo que el quirk de Himiko Toga se desvaneció. De esta forma el ejército de Twice comenzó a desaparecer, y en este momento observamos el resultado de todo esto, y es que observamos que los Twice estaban a punto de acabar con muchos de los héroes, pero afortunadamente desaparecieron en el momento indicado. De primera instancia podemos ver a Endeavor, el cual al parecer estaba intentando proteger a su familia, pero como dije antes de ser atacado simplemente los Twice desaparecieron. Me llama la atención ya que al parecer Endeavor a pesar de que anteriormente lo habíamos visto noqueado, en este momento hizo un último esfuerzo por proteger a todos, sin duda alguna me pareció una escena excepcional. Por otro lado también se nos muestra Aida, el cual de igual forma se encontraba cerca de ese campo de batalla, y observamos que también estuvo a punto de ser atacado, pero se salvó en el momento exacto. De esta manera pasamos a otro escenario, es decir ahora con el mismísimo Hawks, el cual se encuentra terriblemente herido, ya que al parecer en este caso una de las Himiko Togas si fue capaz de alcanzarlo con su cuchillo, y honestamente parece que Hawks no trataba de defenderse, ya que a mi parecer dentro de todo, a pesar de que Hawks está consciente que hizo lo correcto, se sigue sintiendo culpable por la muerte de Twice. De hecho en este mismo momento después del ataque de Himiko Toga, y cuando está a punto de desaparecer, Hawks menciona a Bubay Wara realmente era un buen tipo Himiko Toga, cosa que hace que Himiko Toga comience a llorar, mientras claramente sus clones se desvanecen. De esta manera ahora si pasamos con la Himiko Toga original, la cual nos dice, este cuchillo me permitió convertirme en las personas que amo, pero yo lo llené de ira y odio para crear un mundo en el que fuera más fácil vivir. De esta manera ahora si observamos a la Himiko Toga original, la cual se encuentra de pie junto a Oshako, la cual como recordaremos se encontraba gravemente herida. De esta forma Himiko Toga simplemente mira al horizonte, ya que sabemos que tuvo una plática bastante intensa con Oshako, y en este momento Himiko está decidiendo cuál será su siguiente paso. Mientras esto ocurre observamos que Himiko Toga comienza a sentir un enorme dolor, diciéndonos que al parecer este es el resultado de usar su poder para copiar el quirk de otras personas, diciendo que es bastante doloroso. De esta manera Himiko Toga menciona que gravedad cero se propagó por todo el campo de batalla, y en este momento Oshako se estaba asegurando de que todos los héroes pudieran caer en tierra firme, ya que nos mencionan que Oshako nunca se detuvo de usar su quirk hasta asegurarse de saber que todos estuvieran bien, ya que como recordaremos el quirk de Oshako afectó a todos los que se encontraban en el lugar, tanto los clones de Twice como los propios héroes, por lo que Oshako tenía que encargarse de que todos ellos cayeran a salvo. Sin duda alguna esta actitud de Oshako es realmente impresionante. De esta forma con una Oshako llena de sangre Himiko Toga dice, hasta el final sin importar que, tú te rehusaste a abandonar a alguien. De esta forma finalmente vemos a Uraraka, la cual menciona que siente mucho frío, ya que ha perdido demasiada sangre, además de que no puede moverse y siente como si su cerebro se estuviera desconectando de su cuerpo, mencionando que no puede hacerlo ya que todavía necesita hacer algo, sabiendo que tiene que arreglar todavía las cosas con Himiko Toga, aunque en este punto sabemos que las cosas ya están totalmente solucionadas. Ya que en ese punto observamos como Himiko Toga comienza a observar a su alrededor, dándose cuenta de todos los héroes caídos. Entre estos podemos ver a Jirou, a Kamui Guts, el cual sujetaba a otros héroes, también por ahí podemos ver a Tsuyu. Mientras esto ocurre, Himiko Toga recuerda las palabras de Oshako, la cual le dijo, te daré mi sangre por el resto de mi vida. Yo tengo algo que decirte, y es que tienes una hermosa sonrisa. Obviamente estas palabras afectaron directamente a Himiko Toga, y en este momento las cosas en su mente han cambiado por completo. De hecho justamente también recuerda la frase, de eres la chica más linda de todo el mundo. Así es, sin duda alguna, Uraraka conquistó a Toga. Pero bueno, en este momento observamos como la situación de Uraraka comienza a empeorar, ya que ella está tosiendo sin parar. A lo que Himiko menciona que ha perdido demasiada sangre, además de decir que ella se siguió moviendo a pesar de que la había apuñalado. Para posteriormente mencionar, Oshako-chan, la liga de villanos, quiere destruirlo todo, y crear un nuevo mundo en su lugar. Y ese mundo será un lugar donde sea mucho más fácil vivir, observando a toda la liga de villanos. Pero a pesar de que Himiko Toga prácticamente ya había logrado su objetivo, derribando a todos los héroes, y estando casi lista para construir ese nuevo mundo, ella comienza a beber la sangre de Oshako, por lo que a la vez empieza a transformarse en ella, diciendo, pero tus palabras me han hecho realmente feliz. Incluso si dije que esto era una batalla por la supervivencia, yo no puedo permitirme perderte de esta manera. Mientras observamos que Himiko Toga, que se convertía en Oshako a medias, saca una especie de jeringas, para después continuar diciendo, estos sentimientos son genuinos, por lo tanto yo voy a darte toda mi sangre. Mientras observamos a Himiko Toga con lágrimas en los ojos, además de comenzar a conectar unos tubos que provienen de su mochila, desde Oshako hacia ella misma, observando como la sangre de Himiko Toga comienza a fluir hacia Auraraka, por lo que observamos que en este momento, Oshako comienza a reaccionar, diciendo que su temperatura está aumentando, además de comenzar a llorar y decir, espera, si tú haces esto, pero sin terminar su frase, a lo que Himiko Toga menciona, que cuando ella estuvo al borde de la muerte, Twice también hizo lo mismo para salvarla, es decir, creó un clon para darle una transfusión de sangre. De esta forma, Himiko Toga explica que en este momento, el quirk de Twice ha desaparecido, por lo que la decisión que tomó, es convertirse en la propia Oshako, explicándonos que ella puede usar el quirk de aquellas personas a las que ama, pero también a la hora de convertirse en esa persona, su sangre se convierte en la misma. Después de escuchar todo esto, Oshako lo único que puede decir es no lo hagas, pero a Himiko Toga esto no le importa, diciendo, si tú me capturas, realmente me darías tu sangre por el resto de tu vida, a la vez que en ese momento, observamos como Himiko Toga comienza a cerrar la herida de Uraraka, para que obviamente no siga sangrando, y de esta manera finalmente pueda recuperarse. De esta forma, Himiko Toga continúa diciendo, tú pudiste capturarme como un villano, Oshako-chan, tú solo podrías haberme matado, habría estado bien para un héroe hacer ese tipo de cosas, pero tú te preocupaste por mí, aunque no necesitabas estarlo, incluso aunque yo apuñalé a tus amigos, y te apuñalé a ti. De esta forma, con lágrimas en los ojos, Himiko Toga dice, tú eres muy rara, Oshako-chan. De esta forma, Oshako que prácticamente se encontraba inmóvil, solo grita, deja de hacer esto. A lo que Himiko responde, yo viviré mi vida de la manera en que quiera, yo no permitiré que nadie me capture, incluso si las cosas salen como tú dices, yo siento mucho haberte apuñalado, y realmente lo siento por haberte gritado, pero esa soy yo. Touya-kun quemó la casa de mi infancia por mí, era solo una casa normal con cosas horribles, y yo trataba de pretender que nunca existieron, eso me hizo feliz, pero aquel lugar todavía seguía dentro de mí. Oshako-chan, tú nunca pretendiste que todo estaba bien, es difícil para mí admitirlo, pero estoy agradecida de que me hayas alcanzado, este pesado corazón mío se siente mucho más ligero. En este momento, tras estas palabras de Himiko Toga, Oshako recuerda que el momento en el que se encontraba con Deku, en el cual básicamente hablaron sobre la evangelización de sus respectivos villanos, a lo que Deku mencionó, que tal vez no había forma de evitar la batalla, pero aún así él no podía dejar de mirar lo que había dentro de él, percatándose Oshako que a final de cuentas, lo que dijo Deku era verdad, es decir, no podían abandonar a sus villanos, independientemente de todo el dolor que hubieran causado. De esta manera vemos uno de los mejores paneles del episodio, donde Himiko Toga se encuentra llorando sobre el cuerpo de Uraraka, además de que vemos que en su mano, todavía tiene aquel All Might que Deku le regaló a Oshako, y que posteriormente ella se quedó. Mientras Himiko dice, gracias por todo esto Oshako-chan, gracias por hacerme tan feliz. Yo quería convertirme en muchas personas, y bebi la sangre de las personas que envidiaba, y aquellos a los que más amaba. De esta forma una vez más Oshako solo puede gritar Himiko-chan, mientras llora desconsoladamente. Observando que por otro lado Himiko Toga también se despide, diciendo esta soy yo, y comenzándonos a mostrar una escena en la que Himiko Toga deja ir a un ave, obviamente representando la muerte del personaje. Y comenzando con una frase que dice, y si yo hubiera encontrado el amor pronto, un amor que me hiciera querer dar mi sangre, en lugar de beberla de otras personas. Si yo hubiera conocido a alguien a quien pudiera amar de esa forma, tal vez habría sido mucho más fácil para mí vivir en este mundo. Pero incluso a pesar de eso, yo soy Himiko Toga, y he vivido exactamente como quería vivir. Yo tengo la sonrisa más hermosa del mundo, y soy una chica normal. Terminando de esta manera el episodio, con una imagen de Himiko Toga abrazando a Oshako, pero obviamente en este punto representando la muerte de la villana. Y honestamente como mencioné, este capítulo fue impactante. Básicamente todo este episodio se dedica a la muerte de Himiko Toga, por lo que me ha parecido totalmente tremendo. La verdad es que como ya lo había dicho, de los tres villanos más grandes que teníamos en este arco final, honestamente yo pensaba que Himiko Toga era de los que más podría sobrevivir, y para este punto parece ser que David tiene más opciones de vivir que la propia Himiko. La verdad es que a mi parecer en este punto, Horikoshi creó una muerte realmente perfecta para el personaje, ya que como se nos menciona, ella vivió como quiso y también murió de la misma forma, tomando la decisión de darle su sangre a aquella persona que amaba, y de esta manera despidiéndose del mundo, ya que justamente como ella mencionó, no estaba dispuesta a seguir el plan de Oshako, es decir, ella no quería ser capturada y permanecer encarcelada, por lo que a final de cuentas, este parece ser para mi, el mejor final para Himiko Toga. Pero bueno, claramente una de las preguntas que nos podemos hacer en este punto, es que realmente Himiko Toga ha muerto, como ya lo expliqué, a mi me parece una situación perfecta para el personaje, yo creo que no tendría mucho sentido revivirla, la verdad es que creo que el personaje ya no tendría hacia donde ir, obviamente en este punto donde vuela el ave, nos dan alguna opción para que Himiko Toga pudiera redimirse, es decir, si hubiera conocido una persona antes, a la cual estuviera dispuesta a darle su sangre, tal vez las cosas podrían haber sido diferentes, pero justamente como lo menciona, esto debió haber ocurrido hace tiempo, ya que para este punto la situación de Himiko Toga era terrible, ya que además de ser una villana, también era una asesina de múltiples héroes, por lo que su situación era prácticamente insalvable, y creo que el destino en caso de que Himiko Toga sobreviviera, sería terrible para ella, por lo que honestamente vería totalmente ilógica, una resurrección para Himiko, la verdad es que a final de cuentas, el capítulo me ha encantado, un cierre bastante correcto para el personaje, y me encantaría que las cosas se quedaran de esta manera, pero bueno ya veremos que es lo que sucede en próximos episodios, y ahora si supongo que para el próximo capítulo, ya cambiaremos de escenario, lamentablemente tendremos que esperar dos semanas, ya que la próxima semana no tenemos manga, y bueno antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Junito Furcal, Orlandos, TheLocoStip, AlcojoGamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!